El América o la pareja Y esa fue buena, porque vi tu publicación y estuvo así, pero yo creo que entre los dos, el América El América, siempre, siempre Fechas del amor y la amistad, lo mejor, es estar con tu mejor amor, que es el Club América Después de dos victorias en Puebla y Querétaro, importantísimas por los puntos que se sacaron Regresamos a la casa, regresamos a la Azteca, regresamos a pelear otros tres puntos Con un equipo que no está jugando tan bien, con técnico prácticamente nuevo Y que si se concretan estos tres puntos, nos servirían para irnos hasta arriba de la tabla En un torneo que no ha sido de todo bueno, con muchas bajas, sin jugadores, etc, etc, etc Todo lo que ya comen, conocemos, pero de cara al inicio de la CONCACAF Que empieza la próxima semana Y aunque es un rival cómodo, entre comillas, ya no nos podemos confiar Con las comunicaciones, así que Lo mejor, tomar confianza Y embalarnos en victorias Un minuto tarde, pero, pavo, les crema la puta madre que tenemos que ganar ¿Ustedes son pareja, amigos? Sí ¿El América o la pareja? Eh, el América El América Y ella es primordial para mí En ese momento, Cell sintió el verdadero terror No fue su culpa, güey, no fue su culpa, falta de cabezazo Está revisando porque no falta, güey Ay, perga Sí, no marcó, güey, no es gol, no es gol No es gol No es gol Lo va a revisar Empezamos, como siempre, con los nervios Y el pinche parro Güey, no mames, ya es El bar Vale, verga, no mames Como los lacuchillan Güey, nos ha ayudado También, güey Pero en la final, que era el que importaba Güey, ese no era parro No, 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 no Ese hubiera sido el puto gol de la telecada Ahí va, a ver qué marca el señor Ya calla, terrera Creo que el bar lo único que vino a hacer es a hacernos sufrir más O sea, el fútbol más sufrido para nosotros Llegó gracias al bar Ya escuchas bar y haces el alito así de No mames, ¿qué va a pasar? Bueno, malo ¿Vendrá un chorrillo o vendrá una caca entera? ¿Pedo aguado o pedo completo? ¿Pero? ¿Pedo aguado o pedo completo? Hacia adentro, hacia adentro o pégale ¡Mala! ¡Mala! Tenía todo para hacer la pinche luzada Y hace la peor que pudo haber hecho No sé quién va ya, cabrón Regresando y anotando Viña La mejor contratación de la historia de la América Tenemos goleador en casa señores Ya arriba estamos llenos Llegando y anotando Tenemos goleador en casa No necesitamos más Goleador en casa Para vos El América o la pareja El América El América Tú si tuvieras novia El América o la novia Salte, salte a la verga ¿Por qué no se sale? Si Polo ha recobrado un chingo de nivel Salte, salte, salte Salte, salte Para acá Ahí, ahí Es la falta, cabrón Uy, Ochoa, no mames Nos hemos echado para atrás Hemos entregado el campo Hemos guardado el resultado Y no tenemos que hacer esto Tenemos que ir hacia adelante Como si nos ha cerrado todo el juego ¡Hazla! ¡Hazla! ¡No mames! ¡No mames! Eso debió haber sido Jodores ¡Ya! ¡No mames! ¡Qué puto calcetinazo, güey! ¡Ya! ¡Eh, dale! ¡Ahí! ¡No mames! ¡No mames! Mi viña es del alma Mi viña es del alma, eh ¡Viña! Mi viña es del alma, eh Toda la vida Legando doblete de viñas Espero que aquí nazca un ídolo Que me haga tres hijos, yo los mantengo solos, no hay pedo Me voy a la esquina de Chilaquila Tengo botes aquí en el Azteca ¡Córtalo! ¡Olé! ¡Ahí! ¡Oh mames! ¡Oh mames! ¡Oh mames! ¡Oh mames! ¡Iba a ser el tercero! ¡Griñas! ¡Por Dios! ¡Oh mames! ¡Aguilar! 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 ¡Ay goleador señores! ¡Goleador! ¡Goleador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguilar! ¡Goleador! 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 ¡Bravo! Una grandísima victoria, nos costó mucho trabajo, casi nos vamos en desventaja al inicio del partido, pero muy buena victoria, seguimos en esa rachita ganadora, hay que aprovechar estos partidos en los que podemos ganar, que no son tan complicados, Atlas iba a ser un poco complicado, por Rafa, por todo lo que dijo, etc, 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 al final de cuentas, regresó Viñas, regresó el gol a la América, tenemos goleador, tenemos una pieza importante de regreso, y bueno, poco a poco, seguimos, y ahora toca comenzar con la CONCACAF, ese sueño de Qatar, 2020, está ahí presente y lo tenemos que conseguir, zapillas, regreso, el goleador, nos vamos a Guatemala, primera parada, Guatemala es la primera parada, ahí estaremos, vamos a acompañar a la América, satisfechos hasta el momento con lo que hemos hecho en el torneo, empezamos un poco mal, pero ya nos estamos acomodando, y así hay que seguir, no hay más, hay que seguir así para seguir peleando los primeros puestos donde estamos, después Monterrey, viajesote que se viene a Monterrey porque va muchísima gente de la América. Yo el 24, pero no me acuerdo su nombre, un tal, empezaba con no su nombre, algo así, obsoleto, viejo, algo así estaba su nombre, no me acuerdo, pero el nuevo 24, puta, la está rompiendo. Saludos a la banda del crema, soy del chino, un saludo a todos los de la América, y arriba la América, hola, bueno, qué saludo, arriba los cremas, la puta madre, arriba los cremas, la puta madre, saludos, águilas, la América o la pareja, el ama y la pareja, eso es todo.